Así que hay una disputa muy fuerte ahí. Y también les cuento que, sobre todo en el Alto Paraná, la trascendencia de Colosos hace que hay familias que se guardan árboles para el año que viene. O sea, les cuento que en una comunidad que tuvimos el año pasado que tiene, al Coloso ganador 2016, ya ellos el año pasado tenían el Coloso que postularon este año. Seguro que probablemente pueden llegar a ser finalista, hay que verlo, pero ellos fueron investigando también su propiedad y a partir de ahí ya tienen como 4 o 5 árboles marcados para cada año y el presentado. Son como 2 o 3 familias que están ahí. Entonces, en materia de organización les cuento un poco de datos, también al margen que Alto Paraná tiene ese sistema. En Itapúa es, digamos, hay mucha lejanía entre uno y otro, entonces son años. Esto tiene una organización que está buscando a los que permanecen desde la comunidad.